Y que a Edgar atraviesa una vez más por una impactante metamorfosis. Estas son imágenes exclusivas de la actriz durante la sesión fotográfica del proyecto cinematográfico, el cual se titula simplemente Flor. Ay sí, estoy muy emocionada, creo que hemos hecho un trabajo extraordinario y es ya la sesión de fotos para este nuevo proyecto. Es una película, se llama Flor. El filme transcurre en el México de los años 60, época difícil para un personaje como Flor. Lentejuelas, plumas y brillo intenso fueron los ingredientes de estas imágenes. Flor es un personaje que vive en el cuerpo de otra persona. Es un personaje que ama el show, que ama las lentejuelas, que ama el glamour, que ama las joyas, que ama el querer ser el punto de atención de todos los hombres y de las mujeres también. Tiene esta pasión también por lo que es la música. Prepárate, muy pronto conocerás la historia de Flor en la piel de Kika Edgar. ¡Gracias!